Este sábado se jugaron los primeros dos partidos de la serie final entre Linches de Oaxaca y Soles de Oahuapan para conocer al gran campeón del circuito de básquetbol semiprofesional del sureste. Para definir al campeón de la primera temporada del Sibasur, se pactó la serie a ganar 3 de 5 partidos, empezando la gran final en el gimnasio del centro de la máxima casa de estudio. En el primer cuarto se mostraba por momentos la superioridad de Soles, con refuerzos estadounidenses, pero Linches, a través de su mejor jugador, Luis Zabaleta, emparejaron las acciones. Los aficionados no dejaban de alentar a los equipos que daban un excelente espectáculo, los momentos finales fueron de alarido, pues Linches apenas superó por 5 puntos a su rival, el marcador final fue de 103 a 98. Para el siguiente día se jugó el segundo duelo por ahora, en Oahuapan, con un gimnasio abarrotado a favor de Soles, pero eso no fue impedimento para que Linches mostrara su mejor cara y derrotara nuevamente a Soles en su casa con diferencia de 5 puntos, ahora con 90-85. Cabe destacar que Soles se mantenía por 25 puntos arriba, pero los de la capital le dieron la vuelta al cotejo. Con este resultado, Linches se adjudica a dos partidos y el sábado podrían coronarse campeones cuando afronten su tercer partido en punto de la 5.30 pm. en el gimnasio del centro. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledo.